Buenas, Grecian. Buenas, gole, buenas, gole. Cristian, Cristian, por la gira. Precio, Cristian. Good job, Cristian. Good job, Cristian. Good job, Cristian. Good job, Rich all right. With thekalisian champion. Great job. Good job. Good job. Good job. Good job. Quick job. ¡Suscríbete al canal! ¡Crecian! ¡Ábrete! ¡Ábrete, Cristian! ¡Pide la Crecian ahí! ¡Sí! ¡Yup! ¡Sí! ¡Ipia! ¡Por ¡Gracias! 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 ¡Guilla! ¡Guilla! ¡Gracias! ¡Guilla! ¡Guilla! Cristian Quiero le de fuera Cristian 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 Cristian